María se baña González todos los días, te llamas normalita, María se baña González todos los días, veamos Si cambio el verbo a plural, baña, las María se baña, María, sintasma nominal, sujeto, y el resto es sintasma verbal, predicado verbal González es un sintasma proposicional y todos los días un sintasma nominal El se, el se aquí es especial, el se es un se que es un pronombre reflexivo, se baña a sí misma, ¿qué función tendría? ¿directo o indirecto? Yo podría decir, se baña a sí misma, María es bañada por María Es decir, yo creo que es complemento directo, esto es un pronombre que hace función de complemento directo ¿A quién baña? A sí misma, María es bañada por María González, complemento directo social de instrumentos, ¿qué usa para bañarse? Pues, lo corté con un cuchillo, o lo envié por el ordenador, o con el ordenador ¿Qué instrumento uso para hacer la tarea? Y todos los días de tiempo Esto no tiene ninguna complicación, o no tiene mucha complicación Como os digo, primero tendréis que hacer el análisis morfológico Pero no lo hago detallado, tenéis que centrar en primero hacer el análisis sintáctico Así se para en sintasma Y luego ver las funciones que tienen los distintos sintagmas dentro de la oración Como os digo siempre, hacer la lista y ir comprobando ¿Tiene atributo? ¿Tiene sujeto? ¿Tiene directo? ¿Tiene indirecto? ¿Tiene circunstancia? Le saco una ficha y vienen todos explicados Cuestión de que os lo estudiéis y luego lo apliquéis Tenéis más ejemplos ¿Vale? ¡Gracias!